Hoy estamos entregando más de mil pares de botines a distintas instituciones y organizaciones sociales de General San Martín en el marco de la promoción del deporte, específicamente botines para los chicos que juegan al fútbol en las distintas ligas de General San Martín. Y esto es parte de la política de inclusión y el brazo social del deporte a través de la subsecretaría de deporte de General San Martín. Es un pedido que nos hizo nuestro intendente Gabriel Catopois. El fútbol educa, construye lazos en los pibes y tenemos un rol fundamental desde el Estado en generar organización social y deportiva para que los chicos no estén en la calle. Hoy vemos más de mil chicos disfrutando obviamente de esta entrega de botines, más material deportivo, pero tenemos que entender también que en el fútbol de San Martín participan más de 3.500 chicos juveniles, menores, en distintas actividades como los Juegos Deportivos San Martín, los Juegos Buenos Aires, la Liga Juvenil de Fútbol Femenino y Masculino. La verdad que nos llena de orgullo poder tener esta jornada y entender que el deporte educa, incluye y transforma la sociedad. Nosotros tenemos una forma de sentir y pensar la política y donde hay una necesidad existe un derecho. Y en eso estamos, en eso está nuestro intendente Gabriel Catopois, que es el primero en recorrer los clubes, charlar con los delegados de fútbol, con los presidentes de las instituciones y llegar desde el brazo social a cada una de las instituciones de General San Martín. Hoy lo podemos ver, la verdad que estamos muy contentos del acompañamiento de los padres, de los chicos y esta es la política deportiva y el brazo social fundamental para San Martín.